Las Islas Marías están listas para ser visitadas por los turistas que desean conocer el mítico penal convertido en un centro para disfrutar la naturaleza y recrear la historia. Se convirtió este penal legendario en un centro para la recreación, el turismo, la observación, el disfrute de la naturaleza y también para recrear la historia. Se tiene un museo, se cuenta con las celdas, la cárcel donde estuvo preso, se revuelta, un cristo elevado, un panteón, playas, murales pintados por los reclusos. El centro Islas Marías está destinado al esparcimiento, cuidado de la naturaleza y a la recreación de la historia, tras ser uno de los penales más temidos por más de un siglo, donde estuvieron personajes como la madre Conchita o José Revueltas, quien se inspiró en sus dos estancias para escribir su novela Los Muros de Agua. Estuvieron presos opositores al régimen cuando se padeció de más autoritarismo. Este penal se creó cuando Porfirio Díaz y después de la revolución continuó siendo una cárcel temible. Ahí estuvo preso José Revueltas. Debido a que la protección de este sitio es prioridad del Gobierno de México, la recepción de turistas será reducida. Además, ofrecerá actividades de senderismo al Cristo y al Faro, así como ciclismo urbano y de montaña. Se trata también de cuidar el medio ambiente, no puede llegar mucha gente, son pocas las casas y además no se quiere que se sature. Al principio se pensó en la llegada de barcos, ¿cómo se llaman los barcos? La oferta turística incluye transportación marítima en viaje redondo vía ferry desde Mazatlán, Sinaloa, en un trayecto de 5 horas o desde San Blas, Nayarit, en un trayecto de 4 horas a Puerto Valleto a partir del 21 de diciembre. Estancia sencilla o doble de dos noches en hospedaje tipo hostal en villas o casas y alimentación tipo buffet en el restaurante con terraza y vista al mar. Los paquetes van desde los $5,000 hasta los $8,000 pesos y se pueden conocer a través del sitio web visitaislasmarias.com Con información de Ilich Paz, Canal 14